Honey, give me Nessie, got me red-handed, creepin' with a girl next door Mi mujer me estaba llamando Ticuá, 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 ticuá Ticuá, 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 ticuá Ticuá, 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 ticuá Mi mujer me estaba llamando pero yo no contesté Ua, baby, sí Porque yo estaba contigo perreando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore, ya está pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore, ya está pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo El día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Baby, tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez Baby, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba bailar y con el disco perreando Y con ella me reo Yo estaba bailar y con perreando 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 Tú me ganaste Me metiste en tu juego y me dañaste El ticket semanal puede ser que en ti lo gase Me creo bichote tirando los pesos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreso y por eso Yo me quiero ir pa' casa Pero tú no me dejas Se culo es una amenaza Ya me creo que eres mi pareja Un cho tocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien vaya a chutear ya llevo a la querella Ya no me eches la culpa, culpa es la vida Me enredé Y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Llegó la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Llegó en la pasamo' anoche Sé que falle y que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana Diré que no me conoce Yo estaba en la disco peleando Cuando con ella me envolví, sí Mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle delete Y yo que no me dejo volver Villana, tú me hiciste caer Es seguro y que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser infiel Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Siempre con yo pago mi condena Nena, cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Siempre con yo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo peleando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco peleando Y con ella me robó Y yo estaba en la disco peleando 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 ¡Suscríbete al canal!